Ya he consolidado mi carrera por varios años y bueno, estoy acostumbrada a ser simultáneas. He jugado hasta con 40 personas. Creo que me di cuenta que el ajedrez sería algo profesional en mi vida. Desde bastante chica empecé a los 8 o 9 años y ya los meses con haber salido tercera en mi primer nacional fue un indicio de que era más que un hobby, así que me di cuenta que quería tomármelo como algo más desde los 9 años, podría decir. Podría decir que lo más difícil de jugar unas partidas simultáneas es de que a veces no te sabes contra quién te estás enfrentando. Entonces puede ser desde un jugador amateur por hobby o puede que haya alguien profesional que está oculto entre el público, por así decirlo. Entonces tener que estar siempre atento, jugar tu mejor ajedrez, no confiarte y prestar atención a cada movimiento. Aunque parezca que no tenga sentido, lo que sea prestar atención pues en cualquier momento puede haber un error o puede haber una jugada brillante de parte del contrincario. Entonces estar ahí con todas las pilas para darte cuenta qué nivel tiene la persona y por supuesto nunca confiarse porque eso es lo peor que te puede pasar. Yo creo que el ajedrez te asocia mucho con situaciones diarias de la vida como la toma de decisiones que promueve el ajedrez son necesarios al día al día. O sea, ser responsable, disciplinado, perseverante en cualquier área. Ya sea en mi carrera como ajedrecista o en lo que vos te propongas en tu deporte, en tu trabajo, en tu profesión. Ser disciplinado y ser perseverante. Que a veces fallar no es la última palabra, sino que hay que seguir ahí poniendo todo uno mismo, estudiando, esforzándose que tarde o temprano los resultados se van a dar. Gracias por ver el video.